Liturgia de las horas, sábado de la doceava semana del tiempo ordinario, cuarta semana de salterio, veintisiete de junio, laudes. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Dador de luz espléndido, a cuya luz serena, pasada ya la noche, el día se despliega. Mensajero de luz, que de luz se entellea, no es del alba el lucero, eres tú, luz de veras. Más brillante que el sol, todo luz y pureza, enciende nuestro pecho, alumbra el alma nuestra. Ven, autor de la vida, pres de la luz paterna, sin cuya gracia el cuerpo se sobresalta y tiembla. A Cristo Rey piadoso y al Padre en gloria eterna y por todos los siglos, al Espíritu sea. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor, y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia, y de noche tu fidelidad, con arpa de diez cuerdas y laudes sobre arpegio de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi jubilo en las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos, porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados, pero a mí me das la fuerza de un búfalo, y me unques con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, y se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios, en la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura, que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías. Os he de purificar, y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaño de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo. Las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. De la segunda carta de Pedro. Nosotros, conforme a la promesa del Señor, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los que tiene su morada la santidad. Por eso, carísimos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad con toda diligencia que Él los encuentre en paz, sin mancha e irreprensibles. Considerad esta paciente espera de nuestro Señor como una oportunidad para alcanzar la salud. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmó die para ti. Guía nuestros pasos, Dios de Israel, por el camino de la paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, segundo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Dios, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Guía nuestros pasos, Dios de Israel, por el camino de la paz. Adoremos a Dios, que por su Hijo ha dado vida y esperanza al mundo, y supliquémosle diciendo, Escúchanos, Señor. Señor, Padre de todos, Tú que nos has hecho llegar al comienzo de este día, haz que toda nuestra vida unida a la de Cristo, sea alabanza de Tu gloria. Escúchanos, Señor, que vivamos siempre arraigados en la fe, esperanza y caridad, que Tú mismo has infundido en nuestras almas. Escúchanos, Señor, haz que nuestros ojos estén siempre levantados hacia Ti, para que respondamos con presteza a Tus llamadas. Escúchanos, Señor, defiéndenos de los engaños y seducciones del mal, y presérvanos de todo pecado. Escúchanos, Señor. Contentos por sabernos, hijos de Dios, digamos a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, Dios todopoderoso y eterno, luz esplendente y día sin ocaso. Al volver a comenzar un nuevo día, te pedimos que nos visites con el esplendor de Tu luz y disipes así las tinieblas de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.